A veces soñamos con que nos caemos, que estamos cayendo o que estamos volando o soñamos con nuestra expareja o con algún familiar fallecido o algún amigo fallecido o que se te caen los dientes. ¿Has soñado con algunas cosas? Hoy vamos a hablar de 15 significados de sueños comunes que jamás debes ignorar. A veces pasa que te levantas y te quedas petrificado del sueño porque es terrorífico. Otras veces te levantas súper entusiasmado. Incluso, ¿te ha pasado alguna vez que durante el sueño has sentido como que caías o te salías del cuerpo y te ha entrado miedo y de repente, boom, has vuelto otra vez a la realidad y has vuelto a entrar? Bueno, déjame que te explique cada uno de esos sueños que podrías haber tenido porque los sueños son una vía mágica al inconsciente. No solamente al inconsciente, al inconsciente colectivo. Así que aprender a revelar o a descifrar el significado de alguno de esos sueños que tienen que tienes podría contener la llave para solucionar muchos de los problemas en tu vida o en la vida de algún ser querido de alguien que tengas alrededor. Así que voy a enseñarte un súper poder, la capacidad de descifrar tus propios sueños. Antes de empezar con el vídeo de hoy y quédate hasta el final porque va a ser tremendamente revelador, asegúrate de estar suscrito a este canal y de activar las notificaciones y la campanita. Así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con esta tremenda, tremenda, tremenda lección. 15 significados de sueños comunes que todo el mundo debería saber descifrar. ¿Cuántos de ellos has tenido? ¡Vamos a por ello! Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de literalmente millones de personas en todo el mundo. Literalmente tengo más de un millón de alumnos de estos principios. Y si todavía no eres uno de mis alumnos y quieres serlo, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo y te lo enviamos a cualquier parte del mundo donde estés a través de la empresa DHL. Y ahora vamos a hablar de los sueños. Ese mundo mágico donde habita nuestro inconsciente y también el inconsciente colectivo. Y cómo aprender a descifrar esos sueños para que puedan transformar tu vida para siempre. Los sueños contienen la llave para muchos de los problemas o situaciones o cosas que necesitamos aprender para lograr nuestros sueños, superar conflictos, superar situaciones desagradables, etc. El subconsciente habla, está conectado con otros mundos, con otros seres, con otras entidades. Podemos aprender mucho de nuestros sueños. Así que vamos con el primero de esos sueños y el significado que podría tener. Recuerda que al final del vídeo te voy a contar también si te ha pasado alguna vez qué es lo que ocurre cuando sueñas que te vas del cuerpo y parece como que te estás cayendo, te estás separando y de repente te entra el miedo y cómo poder controlarlo y qué podría pasar si no te entra el miedo, dónde va a ir a parar todo eso. Al final del vídeo te lo cuento. Pero antes vamos con los 15 significados de sueños comunes. Cuando sueñas que te caes o te hundes, te hundes en las arenas movedizas, en el agua, etc. Lo que suele significar este sueño es que estás muy apegado a una persona o a una situación. Así que es tu subconsciente diciéndote que necesitas desapegarte de esa persona o de esa situación porque no te está haciendo bien. Así que piensa la última vez que soñaste esto o si lo estás soñando actualmente y piensa en qué situación o en qué persona te estás apegando demasiado y no te está haciendo bien. Bien, vamos a por el segundo y, por cierto, vete apuntando cada uno de estos significados y escríbeme aquí abajo en los comentarios si lo has tenido. ¿Has tenido alguna vez el sueño de que te estabas cayendo, te estabas hundiendo? Y cuéntame también cuál podría ser el significado de a quién o a qué te estás apegando demasiado y qué no te está haciendo bien. Ahora sí, déjamelo aquí abajo en los comentarios que me encanta luego ponerme a leer vuestros comentarios y vamos a por el siguiente sueño. Cuando sueñas con dientes caídos o con dientes podridos, el diente es el sueño de autoridad y de confianza. Entonces, cuando tú sueñas que se te caen los dientes o pierdes los dientes o los tienes deteriorados, suele ser que hay alguna situación en tu vida que te está creando desconfianza. Puede ser una persona o una situación que te está mermando la fe y la confianza en ti misma. Así que debes aprender a identificarlo y tomar cartas sobre el asunto. O sea, si es una persona, a mí me ha pasado de estar saliendo con una chica y ver que esa chica era súper tóxica para mí. Me estaba quitando confianza, autoestima y soñé, soñé que se me caían los dientes o que tenía problemas de dientes y tal. Y eso suele significar que tienes desconfianza en ti, que has perdido la autoestima, la confianza, la seguridad en ti. Y eso es lo más importante, es la llave del éxito en la vida. Entonces, si sueñas con eso, mira y busca cuál es la situación o persona que te está quitando la confianza en tu vida para poder quitar a esa persona o a esa situación que te está mermando tu interior. Déjame saber si alguna vez te ha pasado esto con soñar con los dientes y cuál podría ser la persona o la situación que te esté quitando esa seguridad. Porque de lo que se trata es de tomar conciencia. El cambio, explico en la Sagrado de tu alma, el primer paso para el cambio es la conciencia. Cuando tomas conciencia de que algo está mal es cuando puedes tomar acciones para cambiarlo. Así que los sueños te ayudan. Sueñas con los dientes caídos, ya sabes a quién tienes que buscar o a qué que te esté quitando la seguridad y la confianza en ti. Vamos a por el siguiente. Pero no dejes de ponerme un comentario que me encanta leeros. Vamos a por el siguiente. El siguiente sueño. Cuando sueñas con barro. Cuando uno sueña con barro tiene que ver con metas que necesitan trabajo arduo. Que para poder conseguir eso te están diciendo tus sueños, tu subconsciente te está diciendo. Para poder lograr eso vas a tener que trabajar muy duro. A veces no conseguimos las cosas no porque no tengamos claridad o no tengamos intención, sino porque no estamos haciendo lo suficiente. O sea, muchas veces nos sorprenderíamos de la cantidad de energía y acción que hay que hacer para lograr una cosa. Por eso hay tan poca gente que consigue grandes cosas en la vida. Especialmente en el ámbito de los negocios, por ejemplo. Que, por cierto, tengo un canal de YouTube que se llama La Increa Abundancia. Si todavía no estás suscrito ahí, te voy a dejar aquí abajo en el primer comentario fijado de ese canal para que puedas ir y suscribirte. Espérate a acabar el vídeo, pero que sepas que lo tienes ahí. Ahí solo hablo de dinero y de cómo ganar más dinero. Bueno, pues cuando sueñas con embarrarte o con barro significa que en esa situación en tu vida tienes que tocar el barro, tienes que meterte dentro del barro. O sea, que te lo tienes que trabajar, que tienes que esforzarte más y que probablemente esa sea la razón por la que no lo estás consiguiendo. Y hablando de metas, cuando sueñas con hormigas, por ejemplo, suele significar que en esas metas vas a necesitar colaboración de alguien. Porque las hormigas sabes que son muy trabajadoras, pero también que viven en comunidad y trabajan en comunidad y cada uno tiene su rol perfectamente puesto para que todo el conjunto vaya para adelante. Entonces, cuando sueñas con hormigas significa que necesitas trabajar en equipo, en esas metas y que es la única manera en que lo vas a lograr. Busca aliados y busca la gente que te podría ayudar y que podrías colaborar. Cuidado, porque colaborar con alguien no significa que la otra persona haga todo el trabajo. No. Colaborar sí significa que los dos ganáis. Esa es la parte más importante. Déjame saber si alguna vez has soñado con barro con respecto a tu sueño y si has soñado con hormigas, porque entonces ya sabes y con quién podrías colaborar o en qué no te estás esforzando lo suficiente o estás trabajando lo suficiente para lograrlo. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y vamos a por el siguiente. Cuando sueñas con volar. Soñar con volar significa, a nivel de inconsciente, que tienes grandes sueños y aspiraciones en tu vida, que estás pensando en grande. Y esto es muy bueno, te diré el por qué. Porque muchas veces cuando nosotros queremos crear algo en nuestras vidas, especialmente si es algo grande, nuestro subconsciente al principio lo rechaza. La mente siempre va a buscar lo pequeñito, lo chiquitito, lo que puede controlar y aquello con lo que te pueda salvar, aquello con lo que te pueda garantizar la supervivencia durante más tiempo. Por eso, hacer que nuestro subconsciente acepte la grandeza no es fácil. Pero uno de los indicadores de que lo ha aceptado es que estás soñando con volar. Y con respecto a volar, por ejemplo, si tú sueñas con volar por encima de un bosque, significa que vienen momentos de prosperidad grande en tu vida. En cambio, cuando sueñas que estás volando por encima de una ciudad, significa que vienen problemas económicos. Independientemente de esto, soñar con volar o que estás aprendiendo a volar es síntoma de grandeza, que la grandeza ya sea aceptada en tu subconsciente y de que vienen momentos de grandeza a tu vida. Este es uno de los sueños más espectaculares. Déjame saber si sueñas a menudo con volar y vamos a por el siguiente. ¿Qué significa cuando sueñas con una armadura o soñar que no tienes ropa? Significa con una armadura que te estás tratando de proteger de algo en tu vida. Piensa en qué estás tratando de protegerte en tu vida. Y si sueñas que estás sin ropa, significa que hay alguna situación en tu vida en la que te sientes desprotegido, desamparado. Una vez más es tu subconsciente hablándote. Así que mira a ver qué te puede estar diciendo tu subconsciente con respecto a esas cosas. Siguiente sueño. Cuando sueñas que estás aprendiendo un idioma y que en el sueño ya hablas en ese idioma. Una de las cosas más importantes, cuando tú ya sueñas en el idioma que estás aprendiendo, significa que ya lo tienes muy integrado. Y es uno de los pasos para saber si verdaderamente has aprendido en el idioma. Porque en la fase de aprendizaje de cualquier habilidad, incluido un idioma, vas a ver que hay muchos altibajos. Ya hay momentos en que, sobre todo al principio, el avance es súper rápido. Luego hay momentos de estancamientos, incluso momentos de retroceso. Donde al principio te pensabas que sabías mucho y luego, cuando llevas mucho tiempo, te entra una crisis de decir, es que no sé nada. Cuando sueñas en el idioma, o sea, cuando dentro del sueño ya hablas ese idioma, significa que lo tienes muy integrado. Siguiente sueño. ¿Qué es lo que ocurre cuando sueñas con un ex? Con una ex, con un ex. Alguien que ha sido exnovio, exnovia, exmarido, exmujer, ex lo que sea. Significa, esto es subconsciente, diciéndote que tienes que tomar medidas para cerrar esa etapa. Que esa etapa todavía no está cerrada. Quizás tienes que hacer un ejercicio de perdón. El perdón es la llave de los milagros. El perdón es la llave de la liberación. De hecho, tanto en la Saga de la Voz de Tu Alma como aquí en Supraconciencia, hay en la Saga de la Voz de Tu Alma un libro que se llama Sanación del Alma, que habla del perdón todo el tiempo y la gratitud. Y aquí en Supraconciencia hay un montón de ejercicios sobre el perdón y la gratitud. Es súper importante que te lo tomes así, que lo hagas así. Entonces, cuando sueñas con un ex o con una ex, tienes que perdonar, tienes que liberar, tienes que sacar la parte positiva de todo eso y tienes que agradecer. Porque cuando has cerrado esa puerta, la siguiente puerta se abre. Es como esas puertas del aeropuerto. ¿Sabes? Cuando hay control del aeropuerto que hay como un pasillito con doble puerta. Se abre una puerta, entras en el pasillito, se cierra la puerta y se abre la siguiente puerta. Pero hasta que no se ha cerrado la primera puerta, la siguiente no se abre. Pues del mismo modo ocurre con nuestras relaciones y con nuestras vidas. Hay que cerrar etapas para que se abran las siguientes etapas en nuestras vidas. Y esto es algo fundamental. Déjame saber si has tenido alguno de estos sueños con armaduras o que estás desnudo o si has soñado con tu ex o que has soñado con idiomas y estás aprendiendo un idioma. Déjame saber aquí abajo en los comentarios. Vamos a por el siguiente. Cuando sueñas con algún familiar o algún amigo o alguien que querías mucho que ya ha fallecido. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿vale? Primero, si es solamente un sueño normal, puede significar que te viene una etapa de cambio en tu vida y que es buena y positiva. A veces también puedes soñar con algún familiar que no ha fallecido pero sueñas que fallece. Bueno, eso no quiere decir que vaya a fallecer. Eso dicen que quiere decir que le estás alargando la vida. Ahora, a todos los que hayáis perdido un familiar, hay encuentros astrales. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, entre los dos meses al primer año, vas a tener un sueño con esa persona, si estás muy conectado con ella, que te va a parecer súper real y en el que vas a ver a esa persona en su mejor momento de vida. Le vas a ver más joven, más delgado, con mejor aspecto. Y es posible que en el sueño las personas como que desprendan a los de luz o chispas. Bueno, pues esos son encuentros astrales y es un encuentro real con el alma de esa persona que ya ha desencarnado y que lo único que te indica es que se está viniendo a despedir de ti y te va a decir que está bien, que está muy bien, que está todo correcto, etc. Y a lo mejor te da algún mensaje. Déjame saber, estoy muy interesado en saber si te ha ocurrido esto con algún familiar, amigo o incluso con alguna mascota. Porque a mí me ha llegado a pasar hasta con mascotas que me han venido a ver y tal, no sé qué. O sea, déjame saber si te ha pasado esto aquí abajo en los comentarios. Otro de los sueños también, cuando estás soñando y te quedas mudo o te quedas paralizado. Eso quiere decir que hay alguna situación en tu vida que te está agobiando mucho y que no estás digiriendo bien y que deberías tomar cartas sobre esa situación y, sobre todo, tomar decisiones. Cuando te quedas mudo y no puedes hablar o te quedas paralizado en algún sueño es que hay situaciones en las que tienes que tomar decisiones, que debes forzarte a decidir. O sí o no, o por este camino o por este otro, o esto o aquello. Debes decidir. Hay una frase que dicen, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Tienes que decidir para cerrar etapas, lo que te hablaba antes de las puertas. Cerrar puertas de bronce para abrir puertas de oro. Cerrar etapas, dejar que los muertos entierren a sus muertos. No mirar para atrás, como se dice en la Biblia. Mirar siempre para adelante. Mirar para adelante. Mirar a la siguiente etapa. Pero para eso tienes que decidir cuál es la puerta que debes cerrar y cuál es la que vas a abrir. Y es lo que más les cuesta a la gente. Entonces, tú debes entrenar tu músculo de las decisiones. Cuanto más decidas, mejor serás decidiendo. Déjame saber si alguna vez has soñado con estas cosas. Y vamos a por la siguiente. Cuando sueñas que pierdes la vida o tienes una pesadilla. Soñar que pierdes la vida significa que estás en una etapa de mutación, de transformación. Como una aruga o una mariposa, ¿no? Que entra en un capullo y si tú abrieras el capullo en ese momento, parecería que el capullo está verde, que el bicho que hay dentro está muerto. Pero luego, si tienes paciencia y no lo abres y le dejas llevar su proceso, se convierte en una mariposa y puede volar. La oruga se arrastraba por el suelo. La mariposa vuela. La oruga comía hoja. La mariposa come el néctar de las flores. Toda su vida es mucho mejor. Pero hay que pasar por esa etapa de transformación. Cuando sueñas que pierdes la vida es porque estás en esa etapa de transformación y el inconsciente te está diciendo que confíes. Ahora, si sueñas una pesadilla, cuando tú sueñas que tienes una pesadilla, puede significar que necesitas también... Hay alguna situación en tu vida que te está acobardando, que no te está dejando avanzar y que tienes que saber identificarla una vez más para tomar decisiones. Vamos a por la siguiente. Déjame saber si alguna vez has soñado con que tú perdías la vida o te morías para saber si estás en una etapa de evolución, de cambio y que está correcta y que está bien. Ahora, déjamelo saber en los comentarios. Vamos a por el siguiente. Soñar con pelo. Cuando sueñas con pelo significa virilidad, fuerza, energía. Que tienes la energía para comerte el mundo. Ahora, si sueñas con un pelo fuerte, tiene ese significado. Si sueñas con un pelo que es flácido, blando o que se cae el pelo o poco pelo, significa que tienes que trabajar tu imparabilidad, tu fuerza interior, el ser imparable, el poder conseguir cualquier cosa. Ese es el trabajo que debes hacer ahora mismo. ¿Te ha pasado alguna vez también que sueñas lo mismo que una persona? Dicen que los que duermen bajo el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Si sueñas lo mismo que la persona con la que convives o pasas más tiempo, significa que tenéis una conexión espectacular, que tenéis ya un grado de telepatía impresionante y que con esa persona has establecido una conexión enorme, muy grande y que debes trabajarla y debes cuidarla. Soñar con la casa. La casa significa tu interior. Así que depende cómo sea la casa, te estará diciendo el sueño cómo está tu interior. Una casa bonita, luminosa, preciosa. Tu interior está perfecto. Cuando la casa es lúgubre, apagada, que se cae a pedazos, desastrosa, significa que tu interior está destruido. Así que simplemente es un indicador de qué es lo que debes trabajar en tu vida. Ahora, déjame saber si has soñado con alguna de estas cosas y vamos a por el siguiente. Soñar con agua. Si sueñas con agua, significa que estás preparado para asumir esos cambios que te vienen en tu vida. Así que lánzate sin miedo porque estás preparado para superarlos. Déjame saber de todos estos 15 sueños que te acabo de hablar, cuántos de ellos has tenido y cuál ha sido la mayor revelación que has tenido de estos sueños. Ahora, si quieres seguir aprendiendo conmigo, asegúrate de suscribirte a este canal de La In La Voz de Tu Alma para no perderte los siguientes vídeos. Y así te podré avisar cada vez que suba un vídeo nuevo. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Ya te lo vengo avisando. No te lo puedes perder. A ver, quieres que sea tu mentor en todo esto, en el dominio de la mente, en los principios del mundo metafísico y cuántico. Entonces te espero en el interior de las páginas de La Saga de La Voz de Tu Alma, que como ves son 12 tomos en tapadura. Literalmente tengo más de un millón de estudiantes ya de la saga y de supraconciencia. La gente, por cierto, está alucinando con esto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo. Vas a ver que hay un pack en conjunto. Y te voy a dejar ahora un testimonio de una de mis estudiantes de cómo te cuenta su historia de superación. Súper sincera. Me encantó este testimonio porque no es un testimonio forzado. Es un testimonio que ni siquiera se lo pedí yo. Súper sincero de cómo verdaderamente estos principios la han ayudado a transformar sus vidas. Y para que sea en el desafío que tú estés pasando en tu vida, sepas que también te puede ayudar. Porque como yo siempre digo, no fallan los principios, fallan las personas. Así que bueno, te voy a dejar ahora con el vídeo de esta chica. Pero antes quiero despedirme deseándote lo mejor del mundo. Que si quieres realmente un cambio en tu vida, que no pongas fechas, que tu cambio empieza hoy. Y una cosa más te quiero decir. Tienes que quererte y amarte a ti mismo más que ninguna otra cosa en el mundo. Porque si tú te consideras importante, el mundo te considera importante también. Escucha la voz de tu alma. Vuélvete imparable. Y una cosa más. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Nos vemos ahora. Te voy a enseñar el testimonio de esta chica. Vas a alucinar. Hola. Mi nombre es Camila Valdés. Y este vídeo lo hago con dos intenciones. La primera es en agradecimiento a una persona que apareció en mi vida en el momento que más requería o que necesitaba. La segunda es para servirte de inspiración o de testimonio a ti si hoy estás quizá atravesando por lo mismo, algo mejor, algo igual o quizá en tu observador algo peor. Hace algunos años sufrí una enfermedad que inició con fuertes dolores, imposibilitándome también el movimiento y me dejó en una silla de ruedas perdiendo la fuerza en mis piernas y en mis manos. Los nervios también ya estaban comenzando a afectar. Existieron varios diagnósticos, el primero fue encefalomielitis, miágica, luego fibromiagia. Al final dijeron los médicos que era una neuropatía ocasionada por un virus, lo que llevaba a ser una enfermedad autoinmune. Que iba a ir deteriorando muchas partes más y los nervios iban a empezar a enviar órdenes que no correspondían a las normales, a esos impulsos que normalmente generan, convirtiéndolos en dolor, en sensación de quemazón y obviamente la pérdida de fuerza de las partes de mis extremidades. Cuando atravieso por esto, obviamente se visitaban muchísimos médicos, había muchísimas opiniones en cuanto médicas, personales, amigos, familiares. Y digamos que eso genera un ruido en tu mente bastante fuerte. Hasta que, bueno, ya en parte de ese proceso ocurre algo a lo que en su momento le llamé como una etapa de resignación. Donde, ok, aparentemente la estaba aceptando y dije, pues esto fue lo que tocó. Comienzo, obviamente en esa etapa, a deprimirme, algo que no ayudaba obviamente a la enfermedad que estaba presentando. Pero en ese transcurso llega a Mila en García con sus libros, donde lo primero que hice fue entender que él también había atravesado por algo muy similar y que si él había podido superarlo y mejorar su condición en ese momento de enfermedad, pues yo también podría hacerlo. Así que empecé a leerlo, pero choqué mucho en un inicio con él porque mencionaba aspectos que quizá para mí aún no eran posibles aceptar. Y la primera verdad con la que inicié y diciéndome fue que no, que era mediocre. Una de las verdades con las que él inicia es esa, a que somos mediocres o vivimos una vida mediocre. Al inicio me costó creerlo, pero luego tuve que decirme esa verdad, aceptarla, porque entendí que yo estaba medio creyendo en mí, estaba medio viviendo, estaba medio respetándome, medio amándome. Y ese fue uno de los procesos que yo entendí que debía vivir para poder sanarme. Luego de eso continué leyendo, continué aceptando sus verdades, sus pilares, sus principios que él enseña en sus libros, en su saga. Y empecé a comprender mucho mejor, dejé de cuestionar tanto el por qué y empecé a confrontar el para qué. Y eso me ayudó muchísimo a cambiar de observador y a entender que la enfermedad me estaba dando un montón de regalos y un montón de oportunidades y posibilidades que yo estaba omitiendo y no estaba viendo. Así que empecé a aceptarla en ese momento, empecé a ver lo bueno de la enfermedad, lo que me permitía. Y fue donde entendí que lo que yo estaba haciendo era no amarme, aprendí y descubrí lo que era el amor propio. Y ese amor propio me permitió a mí empezar a disfrutar de las cosas pequeñas que habían en mi vida. Me enseñó a colocar un freno, freno que asimilé que me estaba colocando la vida, pues en una silla de ruedas. Y entendí que mi autoexigencia, el castigo que me daba por intentar vivir en un mundo donde yo quería crear en medio de mi perfeccionismo, lo único que estaba haciendo era enfermándome. Y mi cuerpo o mi alma estaba buscando un escape y el escape que encontró fue un escape físico que me imposibilitaba moverme, que me imposibilitaba disfrutar de lo que antes aparentemente disfrutaba. En ese momento comienzo a avanzar a nivel espiritual, empiezo a escuchar a mi alma, empiezo a detenerme, empiezo a aceptarme, a respetarme, a amarme. Y llevo cuatro años en esa evolución, en esa transformación de mi ser, de mi alma, de mi conexión. Y todo esto ocurre gracias no solo a mi enfermedad, que hoy por hoy la veo como una gran maestra, sino también a los principios que Lain entrega a través de sus libros, que es el contacto más directo porque puede que esté al otro lado del mundo en mi situación, pero es tenerlo cerca. En cada libro podía sentirlo conmigo, enseñándome, guiándome a descubrir mis propias verdades, mis propias capacidades. Hoy por hoy ya no estoy en una silla de ruedas. Logré pararme en el momento que aprendí a aceptar mi enfermedad, amar mi enfermedad, a verla como una maestra. Aprendí a cambiar de observador, a entender que la vida tiene dos caras y depende de mí la perspectiva y el significado que le dé. Aprendí a cada situación, mirar el regalo que hay detrás de ella. Aprendí también a sanarme. Hace cuatro años no tomo medicamentos. Cuando mi cuerpo físico presenta algún tipo de dolor, ya sea de cabeza, de lo que sea, entiendo que es mi alma hablándome, que algo no está bien en mí y que es momento de parar, de frenar. Y es así como desde hace cuatro años estoy en bienestar a nivel físico, mental, emocional, pero es porque adquirí el hábito gracias a las enseñanzas y a los principios que Lain enseña. Aprendí a estarme observando, a estar pendiente de mi ser, de cuando él habla, de lo que él requiere. Aprendí que la persona más importante soy yo y con ello puedo ofrecer un bienestar a los demás. Aprendí a no creerme mis propias mentiras y a aceptar las verdades que la vida o mis mentores o mi alma quieren expresar y me quieren decir. Y de esa manera me permití moldearme a cada día a ser mejor, a mostrar una evolución. Y todo esto ha ocurrido gracias a Lain y a ese despertar que él causa cuando te habla a través de sus libros, a través de sus videos. Ya no hay algo externo que me limite porque dejé de limitar a mi ser, a mi mente. Y todo esto ha ocurrido gracias a mi proceso y a Lain, que ha sido luz en mi vida y que jamás deja de decirte verdades que son necesarias, aceptar, reconocer para poder evolucionar. Así que gracias Lain, gracias por impactar mi vida, la de millones de personas, gracias por mostrarme que así como tengo el poder de un escape, de enfermarme, tengo también el poder de sanarme, de encontrar mi sanación y encontrar en mí todo lo perfecto que puedo tener y hacer de ello lo mejor y ser una mejor versión. Gracias por llevarme a otros niveles de conciencia, por despertar mi conciencia, gracias por permitirme hallar a mí misma, a mi propósito. Un regalo enorme que hallé en mi enfermedad fue mi propósito de vida. Y gracias por la gran verdad que pude hallar a través de la lectura y fue que no hay enfermedad más grande ni situación más grande que yo, a menos que yo me convierta en su aliada. De resto, no hay un poder más grande que el de mi propio ser, el de mi propia alma. Gracias infinitas. Espero con esto no solo llegar a contar una historia, sino también inspirar a muchas más personas que si se aplican los principios, si conocemos los principios y aceptamos nuestras verdades y dejamos de limitarnos y de mentirnos con todo lo que diariamente nosotros consumimos y pensamos, sí o sí podemos hallar nuestra propia verdad y mejorar la calidad de vida, nuestra salud, nuestra economía y reconocer y conocer todo el potencial que tenemos como seres humanos. Muchas gracias, Lain, de nuevo. Chao, chao.